Ay no, es que me da risa, no puedo. ¡Hola! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡No se escuchó! ¡Hola, soy Cris! ¡Hola, soy Abril! ¡Hola, soy Cris! Y esto es la cajita de sorpresas. ¡Hola, soy Cris! ¡Fondo, fondo, fondo! Espero que se encuentren súper bien. ¿No? ¿Por qué empezaste? ¡Preciencia, señor! ¡Preciencia! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. En el video de hoy les traigo lo mejor del 2013. Todas las cosas favoritas que amé este año. ¡Ay no! Hice cara fea, no lo pongas. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. ¡Es cierto que me haces un día en cada video! ¡En cada video! Solo hay salido en tres, ¿cuál es el problema? Pero en todos haces los... No ha salido solo... Les presentaré todos mis favoritos del 2003. Y en esta ocasión tenemos como invitada especial a mi hermanita. De nuevo, versión 2014, renovada y mejorada. Bañada nada más. Y bañada. Gracias. Pues vamos a empezar con el cuidado del rostro. Mi producto favorito de cuidado del rostro, al igual que el del 2012, es mi bloqueador solar. Y pues me gustó muchísimo y aún no se me acaba. A mí me gustó mi crema. Porque huele rico y me deja olor rico y me deja solecita. Me encanta mejor que yo. Y ahora vamos a presentarles nuestros productos de maquillaje para el rostro favorito. En esta ocasión yo tengo un combo de dos productos que me fascinaron este año, que es el primer de Oriflame para el rostro y la base de maquillaje de Oriflame también para el rostro. Obviamente. ¿Estás cierto? No esperabas que haya un video sin bullying o así. Y me gustaba aplicarlo con esta brocha que es la F80 de Sigma. Mi favorita desde que la tengo. Me gustó esta. Es la base de maquillaje. Recomendada por Joe. Nunca va a enfocar, ¿sabes? Porque el enfoque está aquí atrás. Y tuve que ir con mi hermana a comprarlo porque no se compra maquillaje. Es especial para piel seca. Supuestamente dura 24 horas y deja un efecto como luminoso muy saludable. Está muy padre. Con un polvo Bisú, que es el número 2. En esta ocasión para favoritos de labios escogimos dos labiales. Yo les voy a mostrar este que es uno de Bisú. Es el número 104. Como guinda apagado. Es el que usé para mi video del 2013, de año nuevo. Casi no tengo labiales. Y si tengo es porque mi hermano o mi mamá me lo regalaron. Y no sé, este que me dieron me gustó mucho. Es rosa. Y también lo usé para el 14 de febrero. Para el video. Favorito de productos para ojos. Pues como saben, hay muchos nominados siempre. Porque al menos ellos son las partes del rostro que más maquillamos. Esta sombra. Espera un momento. ¿Qué tan rojo? No, no puedo ver. Para esta ocasión elegí esta sombra. Que es una sombra de Sally Beauty Supply. Y es una sombra horneada en tono dorado. Ha sido lo mejor, lo mejor que me ha pasado este año. Lo mejor, lo mejor que le ha pasado este año. Ha salido en una de mis compras. Es el delineador de BH Cosmetics.com. Y es un delineador líquido en forma de bolígrafo. Es simplemente increíble. Me encanta como delinea. El color es súper negro y no se va por nada. Aunque claro, no es a prueba de agua. Pero aún así, me gusta muchísimo. De máscara de pestañas, sin duda esta se robó por completo mi atención este año. Pero tiene un pequeño, gran, enorme defecto. Es de la marca Maybelline. Que como ustedes saben, experimentan animales. Y eso no es bueno para mí. Y me urgía, entonces yo la compré. Y honestamente, ha sido la mejor máscara que he probado este 2013. Este corrector. Que ha sido otro de los descubrimientos geniales este año. Es un corrector, además de que es súper barato, súper bueno, consistente. Y además duradero. Y son justos, lo sé. Rimmel. Es de Oriflame. Es una Bolliflex fórmula. Entonces debe ser bueno. Que me regaló mi mamá. Es un paquete de tres cositas. Que es para peinar. Este no sé muy bien para qué sirve, pero creo que es para... Maquillar las cejas. Pintar las cejas, eso. Para depilar. Entonces los tres son chiquitos. Y los meto en mi carterita y se van siempre conmigo de viaje. Entonces me encantan. Ayer escuché esa canción y me traumó. Y ahora de pronto tu favorito de cabello. Crema para peinar. Favoritas de favoritas porque huele a chocolatito. Y huele rico y además el cabello no te lo deja duro. Y así manejable y se mueve. Yo tengo dos productos favoritos. Pues como saben, este año fue el año del color para mí. Ella tiene un mechón de colorado que locura mía le pinta. Está aquí, ven. Es un pequeño mechón que tiene ella de colorado. Y compré muchísimas pinturas de esta marca. Es el color rosa. Aquí está. Pero tengo azul, morado, rosa, blanco, amarillo. Es que tengo muchísimas pinturas. Y me encantan porque uno, son vegetales y no lastiman el cabello. Y dos, no experimentan en animales. Pinté el cabello a ella con un azul. Y yo me lo estoy pintando de un montón de formas. Y bueno, pues obviamente para eso me lo tuve que decolorar. Y mi cabello sufrió así un desastre. Para evitar que yo me quedara calva, obviamente. Pues tuve que comprar algo para protegerla. Y me compré este aceite de macadamia. Que además de olor riquísimo, riquísimo. Ayudó un buen a mi cabello. No me quedé calva, que es lo mejor de todo. En cuanto a mis canciones favoritas del 2013, tengo que decir que el último disco de Fallu Boy robó mi corazón por completo. Tienes ganas de correr y pedirle matrimonio a Patrick. Siempre tiene ganas. Pero siempre tengo ganas de pedirle matrimonio a Patrick. Este es mi disco favorito del 2013. Lo amo con todo mi corazón. Y me regalaron un disco de Los Claxons, que también me gustó mucho. Ah, ya. Una canción que salió también este año de Marc Anthony, que se llama Vivir mi vida, que me encanta. Que nada más la escucho y estoy bailando. Creo que mi canción favorita del 2013, sin duda, fue Get Lucky, de Downspunk. Esa fue mi canción favorita. ¿Sí? ¿Cuál fue? No. Solo dije que no. Esperamos que les haya encantado este video. Ya saben que pueden dejarnos su comentario aquí abajito. Le pueden dar... Y suscribirse en la parte de aquí abajo. Tienen que es gratis. Maravilloso. Y comenten si quieren que yo maquille a ciegas otra vez en el año 2014. De mi venganza. Comenten si quieren que yo la maquille a ella. Ay, pues va a ganar. No, porque voy a estar ciega. Les voy a dejar las redes sociales de Cris abajo en la caja de información. Porque si la quieren seguir, no es una persona muy interesante. No, la verdad no. Ahí les voy a dejar los links si la quieren seguir, ¿no? Les voy a dejar los míos también, obviamente, porque... Porque es la videoblog. Porque sí. Y espero que les haya gustado mucho este video. A mis amiguitas, a Leiluzi. O Leiluzi. Y Leiluzi. ¡Saludados! Sí, a los cuáles. Sí, sabes quién son. Sí, pues tu trabajo todos los días te vas a ir. Eso es como huevos. ¡Saludos! Así, ¿qué es? Que llegue la onda hasta ahí. Siempre que me toman fotos con ese celular, no sé a dónde leer. Yo solo sonrío. De verdad. No me gusta. ¿Me debo? ¿Me debo? ¿Me debo? ¿Me debo? ¿Me debo? ¿Me debo?